Entonces, ¿derribar la puerta? ¿Como el vengador? Dije, ok. Sí, pero no en serio. Sí, vi la mirada. La veo. Dilo. Es como cuando comenzamos a salir. No creo que eso... que eso sea verdad. Oye, yo tuve que invitarte. Bueno, discúlpame por esperar. ¿Sabes qué es caballerosidad? Escucha, esto se trata de que recibas lo que mereces. Yo me mato en la escuela porque pienso que valdrá la pena para nosotros dos. Si es que nos mudamos juntos. Espera, ¿qué? ¿Qué? Oye, oye, oye. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa dijiste? Bueno, no podemos estar limpiando la cañería en la casa de tu papá, en silencio, viendo ese estúpido póster de... Billy Joel. Oye, no vuelvas a criticar a Billy Joel. Oye, no vuelvas a criticar a Billy Joel. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. No puedo parar. Robin. 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 Gracias.